Cada vez que miro el monitor le veo algo raro, yo creo que cuela, ¿no? Cuela, colar cuela, ahora, ¿me volaría que hubiese sido más grande? Sí, pero ¿la voy a borrar ya? No. ¿Sabes? Porque si no, voy a liarla pardísima si la borro. A ver si... Bueno, yo creo que más o menos nos va a colar, ¿vale? Esto ahora sería súper guay, selección, ampliar, ¿vale? Estuviera estado bien hacerlo en el Clip Studio, también. Escucha, vale, pues ahora que yo ya tengo mi dibujo terminado, os voy a enseñar el que he encontrado, o sea, las dos opciones que había, que yo he encontrado y decidimos cuál hacemos, ¿vale? ¿o no? Pues sí, Nagen, también tengo una estrella de madera, podría haberla cogido y calcarla. Vuelvo a insistir, sois más listas que yo. O sea, yo me complico. Mirad, una de las opciones, ¿vale? Era esta. Que a un nivel mola, ¿vale? ¿o no? O sea, hasta cierto nivel mola, porque es como muy gracioso, hasta que le veo los pies a la cosa esa y me da como creepy esos pies. Vale. O sea, no sé, me da, me complico. Hombre, pintar a mano alzada ya no, con un liner, tía, a ver si no, ya. Esta es una de las opciones que he encontrado yo por ahí. Esto es gratis, ¿vale? Y menos mal, porque a ver quién paga por esto. Pero, o sea, todo está bien, menos las patitas, las piernecitas. Me da mucho creepy las piernas. No sé. Vale. Pero es de estos que es tan feo que es gracioso, Soraya. ¿Sabes? ¿Sabes? El punto este de... Es feico, pero en el fondo es entrañable. Vale, esta es una opción, ¿vale? Y la otra opción es este. A ver, que abro aquí. Aquí tenía yo mis referencias. Con mis 3000 Game Boys. Era el Stamptover, los freebies. Vale, hay un freebie que lo tengo por ahí también. A ver dónde está que lo encuentre. Era este. Que tampoco me hace demasiada gracia, porque el Furby... Yo y el Furby no hemos tenido una buena relación, ¿vale? No os voy a engañar. Yo y el Furby no hemos tenido buena relación. Amén. Bastante. Era el FU. Accesible en cualquier caso. La Agua City. Va. Gracias. 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 Vale. Opción 1, Furby. Opción 2, Cosa. La vamos a llamar Cosa porque es que no sé bien bien cómo llamar esto, vale. Space Invaders Opción 3 Mi Nintendo Es que antes de pasarle el lineart Si no lo voy a colorear, pues Pues no Vale, tenemos la Nintendo, va a ser Nintendo, le voy a poner aquí Nintendo Nintendo Furby, de verdad os gusta, es que yo el Furby Tengo un trauma, eh Hola, que por si no casan, que no te he dicho nada Furby Os he dicho que tengo un trauma con el Furby Ya, nos gusta mi Nintendo Que la acabo de dibujar yo, eh Y esta va a ser la estrella del Mario Nintendo, venga, tenemos 3 Pa' 2 Yo pintaría la Nintendo 4 pa' 2 Muy chula, pero Furby, muy bonita, si Que si quiere bolsa, señora, yo quiero Super Furby Me ha gustado mucho Furby Sabes o no No me cuentes tu vida Ahora, así que Nintenda Nintenda Nintenda, os voy a dar yo a vosotras Ay señor Es que la frase ha sido así, eh Que yo sé que lo decís con cariño Pero ha sido un poco Que sí, que sí Va, tira Pesa Sí, la acabo de dibujar yo ahora Eh, vecina Así de aquella manera Ahora le paso El El micron Y le paso el lineart Y le puedes hacer el gorro de Mario Estáis pidiendo ya Otro nivel de dibujo A ver, el gorro de Mario A ver, el gorro de Mario Yo no sé si lo voy a poder hacer, eh Gorro de Mario A ver A ver, lo puedo intentar Pero ¿Dónde se lo hago? La estrella no la voy a borrar Que me ha costado mucho ¿Dónde la hago el gorro de Mario? Aquí se lo podríamos hacer Así en Como si sobresaliera por aquí Del monitor ¿Sabéis? ¿O no? A ver ¿Veis por qué tengo que ir a clases de dibujo? Esto lo entendéis, ¿verdad? Así Y aquí iría El círculo No me va a caber entero, eh O sea Si la quiero hacer de un tamaño medianamente Y aquí iría la M de Mario No sé Ah, en la estrella En la estrella lo queréis Ah, fu A ver Espera, espera A ver Referencia Gracias Tendríamos la visera Aquí Vale Y esto Pues vendría Como así Más o menos Joder El bivalado El bivalado El bivés Como tengo que ir a clases de dibujo Hinchis Luego me piden Que hagan boinas Encima de unas estrellas Esto va a parecer Calamardo En un mal día Eh, chiquis Pero bueno Me vais a perdonar la vida ¿Verdad? Voy a borrar Esto de aquí ya Con lo que me ha costado Ya está No os preocupéis Si yo Todo sea por Daros lo que necesitáis ¿Vale? Esto de aquí También lo tengo que borrar Que queréis una gorra de Mario Yo os hago una gorra de Mario Que Luego os vais a arrepentir Porque me ha quedado horrible Pues os jodéis Así os lo digo Vale Y luego ahí dentro Iría la M ¿Vale? ¿Así os gusta? Ah, espera Es que tengo el volumen bajo Ya Yo sí que lo oigo La gorra de Luigi Y el bigote de Mario Oye Que ya le he hecho la de Mario Bueno La de Luigi es igual Pero en vez de la M Iría la L ¿No? ¿Así os gusta? ¿O no? Parece un portal dimensional Por el que aparece La cabeza de un Among Us Hostia Podría haber dibujado Un Among Us Que es súper fácil Tío Y aquí complicándome Bueno Como la letra No se la voy a hacer Porque la letra Sí que se la haré con Lo digitalizo Lo digitalizo O sea Lo escaneo Lo puedo escanear En un momento Antes de pasarlo A A Parece el gorro de Popeye Me estás O casa Me estás hundiendo La vida hoy ¿Vale? Hoy me hundes La vida Lo digitalizo ¿O qué? A la Nintendo Parece el gorro de Luffy No tía Que el gorro de Luffy No Porque el gorro de Luffy Me lo sé De peapa No Ahora ya no hago La Among Us Que ya he hecho esto No tenéis Visión espacial Gracias Cala Menos mal Que alguien Me tiene aprecio En este canal Porque Estoy a esto De cortarme las penas Que lo sepáis Y además Me las voy a cortar Así En vertical De arriba a abajo Que es como Más espectacular Lo digitalizo pues A ver Le paso así el escane En un momentillo Oye Aquí hay un papel A ver ¿Qué es este papel? Ah Mira Mi estudio De De cuando me hicieron Las chiquitas Echa agua Gracias La impresora Si Es que mi impresora Vosotros no lo sabéis No sois consciente De esto Pero mi impresora Vale No es de este planeta Entonces Está llamando A la nave Nodriza Vale Para que la vengan A buscar Solo que Debo estar En una zona Como vivo En zona rural No le deben Pillar la cobertura Ah Entonces aquí la tengo A ver Esto para donde es Esto es para aquí Sabéis Esto es así Bueno Voy a escanearlo A petición de la vecina Vale Esto es HP Smart Que de Smart Ya te digo yo Que tiene Lo justo Para pasar el día Entonces pues nada Luego Pues si La pinto rápido La No no De noche Ya Tengo ahí Escanea Escanea No 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 Amigui No Escúchame una cosa Ya Ya estamos locas Va Reiníciate Anda Espérate Porque ahora Me dice Que Si no le hago Una foto Para el caso Para digitalizarlo Da un poco igual Como que no se encontró A ver La tienes que encontrar No 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 Mi número de móvil No lo tienes en mi mail Que es un Among Us Among Us Es un Juego El típico De Policías y ladrones Pero Que tienes que descubrir Quien es el asesino Son policías O sea Son Un montón de bichitos Dentro de una nave Y hay unos cuantos Que son los inocentes Y creo que es uno Que es el culpable Entonces Tienes que encontrar Quien es el culpable No se No he jugado nunca También te lo digo Venga Venga Aquí está Ya he hecho El intento De De llover No sé No sé Porque yo no No he jugado Pero más o menos Es eso Y son unos muñequitos Es que realmente Los muñecos Son O sea De verdad No los pudieron hacer Más simplones ¿Vale? Es esto O sea Es que no puede ser Más simple el muñeco ¿Sabes o no? Por eso he dicho Podía haber dibujado Un Among Us Y no complicarme Tanto la vida Porque es que es esto El Among Us Son estos muñecotes Y ya Pero si es que En Portugal Bueno Allí tenéis una borrasca Ahora chunga Tía Elby Bueno Se habrá ido ya Esta mujer a correr A ver Impresora ¿Qué? ¿Funcionas o no? Es que me Me dice Que no tiene mi cuenta Y Ah vale A ver si está La contraseña Porque Lo mismo si está Lo mismo no es esta Pues no es esta Olvidé mi contraseña Ay mira No me caliento Le hago una foto Y luego ya está Si con la foto Me vale Ya está Le hago la foto Y Ancha Hasta ya A todo esto Si encuentro No me viajas Me deja el móvil En el coche Ay un momento Por favor Pero si yo juraría Que lo he cogido ¿Dónde estás? Mobile phone Muy bien Que yo akíran Gracias. Efectivamente me he dejado el móvil en el coche, ya lo tengo aquí, a ver el casco 1, casco 2, donde estáis, que no os leo, aquí lleva, chispea, ahora lluevo, ahora no lluevo, ahora, bueno más o menos, luego ya lo arreglaré, me ha hecho la foto, que últimamente parece que me ha hecho la foto, pero no me la ha hecho, vale, sí, aceptamos barco, ¿Sabéis? Bueno, pues aquí ha chispeado, pero hace mal día, en general hace mal día, hace nublado, ¿Sabéis o no? A ver, vale, este micro ya ha muerto, A ver, porque la regla, ¿Sabéis o no? Joder, qué nivel. A ver. A ver. Odio hacer esto, os lo digo en serio, creo que es lo que menos me gusta, porque me da la sensación de que siempre la lío cuando le hago la mía negra. A ver. El micro que me parece que no quiere trabajar mucho. ¡Hala! Mira, ya me he metido ahí. Ay, bueno. Pues porque se lo quería hacer con el lápiz, solo la foto. Esa pulpa no me ha quedado muy bien. Vale. Curi, te mandé un susurro con el drive que he compartido. Gracias, ahora lo miro. Gracias, Virce, cariñete. El Stamlover también lo hace Fimiki, que ahora no me acuerdo. No, vale, vale, vale. Es que el problema de los micron, vale, es que no puedes ni tumbarlo un poco, porque te deja de... ¡Hala! Me voy a liar la parda aquí, tío. ¡Hala, hala, hala! Me voy a tener que hacerlo todo un poquito más grueso. Bueno. Lo hizo la chica. ¡Ah, vale, 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 vale! Lo siento, yo es que me pierdo un poco, eh, con todas estas cosas que a mí me gustan, ¿vale? Siempre que se organizan cosas, yo luego me cuesta un montón participar, pero está muy guay que la gente organice cosas. Está jugando a... Con mi hijo, a... Vale, es que se me está metiendo la punta para adentro, tío. Hay que comprar microns. ¡Aida! Apunta. Nota mental. Microns. O microns. O microns. O como cada uno le diga. O microns. Microns. Hay que comprar microns. Las gomas, ya puedes tacharlo de la lista que ya las he borrado. No, la secretaria es la Clara. Tú eres la que apunta cosas. No le quites el puesto a Clara. No le quites el puesto a Clara. suerte, apáñate con Clara, con Tera con Auri y con Irene cuando ellas cuatro cobren, ya hablamos contigo ¿sabes? pero tenemos muy en cuenta tus consideraciones cuidado y estamos muy preocupados por tu opinión ole, a la primera ya verás que el segundo no hay un poco rarito pero no pasa nada hombre, a precio que sea, claro, claro, no, no nosotros siempre desde la dirección vale tenemos en cuenta tus consideraciones tomamos nota ¿vale? que no se va a ir a la basura ni nada pero tomamos nota y en la medida que podamos pues ya te diremos en la siguiente revisión ¿ok? vale, a ver, la gorrita y ahora aquí irá la M o la L ya no sé ya no sé en qué hemos quedado si iba la M o la L y la boina que vendría o sea, la boina la la visera que vendría aquí ¿vale? más o menos más o menos más o menos no es circular es ovalada el que es ovalado no sé de qué me habláis ahora entonces aquí le vamos a poner nintendo 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 Da Así Hacer la Nintendo Es una Game Boy Curie Como mola esa Among Us Para ti Es una Nintendo Una Game Girl En vez de Game Boy va a ser Game Girl ¿Qué pasa? Ve yo Uh, que mala cara traes No No digas tacos en mi directo, hombre Que somos muy finas aquí Claro Mira que Nintendo Game Girl he hecho Porque en vez de Game Boy es una Game Girl Nintendo Y se llama Nintendo ¿Qué tal el viajecito? Pues nada, he llegado Me ha abierto de patas Me ha hecho la citología Y me ha dicho Hala, hasta la próxima Ay Porque le he hecho una foto O sea, no puedo decir Puto trabajo Pero tú sí puedes hablar de cómo De cómo me han hecho una citología Claro, porque aquí hay sororidad entre mujeres Entre trabajadores no hay sororidad No estás soltera Tienes a tu marido encerrado porque ha pillado el virus Chiqui, disfruta ¿Quién? Soraya ¿Quién hay por ahí, Sergio? Que repita el beso Me dicen Sí, hombre Ya le he dado uno Pero bueno ¿Qué te crees? Que yo los cobro, eh Yo luego a final del día Le digo Te he dado 50 besos No, mentira Ya que tenemos que empezar a cobra Only fan, chiquis Tú también quieres beso Tú también quieres beso Te pones de losa, tú ¿Dónde vas? Pues no sé ¿Qué cenamos? Yo qué sé Vale A ver, para hacer Puedo hacerte una jabada Con el tocino que atrae tu padre Ala, ala Eso para ti, para tu hijo No creo que sea la cena ideal O sea, una fabada con tocino Quita, quita, bicho Eso, para hacer Para hacer como tal, cocinar Eso Vale Por lo demás Yo qué sé, pues No, eso no De aquí Pues total Nada Me estás Hay pan, hay fiambre Hay pica pica Hay rascarraja Oh, por cierto Pues este es lo que he comprado Es que no quiero decir el nombre Lo que he comprado hoy Está ahí He comprado una cosa Es una fantasía O sea Esto es la fantasía De los hidratos de carbono ¿Vale? Podemos hablar de esto Eres muy pesada Por favor El croapán Podemos hablar de esto O sea Es una fantasía De los hidratos ¿Ok? Porque es por fuera pan Y por dentro cruzán Y huele a cruzán Es decir Apesta a cruzán Huele súper bien ¿Vale o no? Croapán Abro hilos Está muy bueno Está Asquerosamente bueno ¿Vale o no? Porque está De oferta Lo he comprado Porque si no Vale de dos pavos Y algo Hay gente que dice Que no es para tanto Esto lo he comprado En el caprado De mi pueblo Y si ha llegado A mi pueblo Escuchadme una cosa Si ha llegado A mi pueblo No creo Pero Soraya Yo creo que Como más bueno Va a estar esto Es tostado Pero está rico ¿Quieres dejar de espiarme ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué te voy a espiar? Si estoy aquí Relajándome En el marco de la puerta Te estás relajando Podemos observar esto Está ahí Es una espía ¿Vale? Pues nada Croapán Bimbo no me paga Por la publi Ya os lo digo Pero Que si queréis adelgazar No Ok Pero Yo creo que Tostado esto Yo lo voy a probar Mañana tostado Combinado con dulce Con sal Es que vale pato Vale pato Pero huele Huele a cruzán Que lo flipas Tío Y es que además Si os saco una Una Es que no Es que no es No sé No es pan Bimbo Es cruzán Es el interior De un cruzán Uff Mira me voy a comer Sergio Que dice Aida Que si quieres jugar A unos Adams Que si no Luego nada 10 minutos 10 minutos Y va Esto está Bueno yo estoy Espero que se lo haya secado Hay que borrar el lápiz Importante Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Hacéis esto Esperad bien A que se seque el micrón Porque si no Vais a emborronarlo todo Buenas tardes Sari ¿Cómo estás? Que estaba tragando Y al final me ahogo ¿Cómo estás Sari? Bonita Bueno la cruz Ha quedado De aquella manera Mientras Muy bien Muy bien Muy bien Ha escurrado mucho La cruz Ha quedado De aquella manera Pero no importa Sari He diseñado La nueva Mañana es su cumple Oh Felicidades Mami de Sari Mira me estoy comiendo Un croapan Sari Esto está muy bueno Hemos diseñado La nintendo Game girl En vez de game boy Game girl Es como comer Un croissant Esto es tal cual Y lo de por fuera Pan Bueno vale Por fuera pan ¿Por dónde vas Soraya? No sé si en el mercado No lo venden De bimbo Regalado Bueno no Regalado no Que no es barato Que rico Ya está Pues me voy a hacer Una citología Hoy Por los óvulos Que me tuve que poner Hace un mes y pico Por la citología De abril Pues me he ido a hacer Me he ido a hacer Otra citología Hoy Así que He tardado más En aparcar Que en que me hagan La citología También os lo digo Porque chiquis Tarragona Bueno a ver Era mala hora Pero A ver Como es nuestra Si Si Sabe 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 A cruzán Sabe A cruzán De mantequilla Como es nuestra Videoconsola Que nos la hemos inventado Vale Las Nintendo Eran de mil colores Así que Bueno la primera Las primeras Gameboys Eh Eh Ah y uno de Mercadona Pues ya sabéis chiquis Porque seguro que el de Mercadona Es más barato Que el de bimbo Aunque bueno No sé Porque últimamente Últimamente Mercadona Tampoco es que esté Muy barato En sí Foto por whatsapp Que bueno Ay Ay Ahora Las Gameboys Estas Eh Eran Las primeras Eran grises Pero luego Las sacaron De tres mil millones De colores Había amarillas Azules Verdes Rojas Vale O no Todas Todas estaban Vale Entonces Lo que es la consola Uy Lo que es la consola Pues la podemos hacer Del color Que nos venga Un poco en gana Y luego Eh Pues los botones Y demás Pues irán En función De como hagamos La consola Así que Mmm Más ramiado Hacemos Hacemos La estrella Primero Y eso Que sabemos Claro Cómo hay que Hacerla O no O me Vale Ay Más rami Más rami Gracias Gracias por tanto Mira Tenemos Lo tengo aquí Soraya Mira Mira Es este Ha salido aquí En un Tik Tok Pero voy a quitar Ah El sonido ¿Ves? Es este Soraya No sé si lo ves Al menos Más Más Lonchas Parece que lleva Vale Pero Transparente Que se le vean Las tripas Pero es que tengo que dibujar Las tripas Entonces Y no Me estáis pidiendo Mucho ya Estáis asumiendo Que sé dibujar Y Y no sé Cago No parece el mismo Bueno Escuchad No pasa nada Yo hago una cata Yo voy al mercadona Mañana Compro el de brioche Y hacemos una cata ¿Vale o no? Y ya está Y salimos de dudas Si os fíais de mi Salimos de dudas Eso no es problema Que no sea Por cruapanes ¿Sabes? Me explico Es importante Que el cruapan Lo tengamos Bien Asumido Buenas tardes Lorena ¿Cómo estás? Voy a sacarme Esto aquí Para probar Colorinchis Voy a empezar Por la estrella ¿Por qué? Porque sí Que os decía Que hace que Sammy Le han gustado mucho Los digis de ayer ¿Eh? Le han gustado Y la verdad Es que al final Quedaron muy guays Quedaron monis Ayer Bien He ido a ginecólogo Mi aventura Por ir a ginecólogo Ha estado interesante Ay Al final No os enseñé Ayer No lo hicimos No os enseñé Lo de Va Os voy a crear Ansia viva Antes de continuar Total Llevo una hora Y le he pegado el huevo Eh 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 No pienso Quien lo preguntaba Ayer Que que era Esto Mira esto Vale Apuntar esto Porque lo vais a querer Comprar Y cuanto me veáis Usarlo Vale Y más ahora Que viene navidad Pues mira Tú coges Vale Que esto es líquido Ya ves tú El botecito Que no es Esto es líquido Vale Y con Cuidadinchi Tú pones Un poquito De líquido Tiene un Una puntita finita Vale Para un aplicador Vale Y le vas echando Donde tú quieres Que haga el efecto Que haga el efecto Que vamos a hacer Ok Cuanto más le eche Más va a petar Más va Más va a hacer el efecto Eso ya Cuando ya has hecho Unos cuantos Más o menos Controlas Cuanto quieres echarle A ver Ahora no te agotes Ahí Y con cuidado Al echarlo Porque a veces Salen unos Que no nos interesan Vale Y ahora Esto viene siendo Como las popitas Ahora No sé si lo ves Vale Pero voy a acercar Mucho la cámara Vale La voy a acercar Muy mucho Le voy a poner Eh Ah no sé Que toca Así Le voy a poner Aquí el foco Bien Para que lo veáis Bien Vale No me hago responsable De cuanto os mole Esto eh Y con una pistola De calor Le damos No me hago Le damos No me la voy a hacer Yo no le doy Lo que hago Yo no le doy No me hago No le doy Lo que hago Lo que hago Gracias por ver el video. Vale, esto a la que viene en navidad, que gorritos, que si abriguitos, que si ovejitas, que si muñecos de nieve, barbas de papá noel, es que esto en navidad te salva la vida, vale o no, ahora os enseño el bote otra vez, yo llevo con este bote, yo llevo con este bote 5 años, vale, hice 200 gorritos de papá noel con él, dura lo que no está escrito, y es este bote. El neon amplify, creo que lo hay de colores, yo os recomiendo que lo pilléis blanco y si luego le tenéis que dar color, lo podéis pintar, vale. ¿Dónde se compra eso? En tiendas scrap, en casi todas lo tienes. Y esto, una vez, veis, veis la textura, el volumen que le da, cuanto más líquido le eches, y aquí aún queda líquido, estará en la feria, pues yo juraría que sí. Si le dais por detrás, se seca lo que esté más abajo. Entonces, cuanto más líquido le echéis, veis, va petando más, va subiendo aún más. Mira, 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 esta aún puede subir un poco más, mira, 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 que no sé si, me estoy quemando los dedos. Vale, sí, soy una generadora de necesidades. Esta aún por detrás, si le diera por detrás, yo creo que aún lo consigo petar más. Que me quemo, coño. Pero bueno, más o menos, os queda claro. Que dices, ostras, pues aquí me ha quedado un poco chup, porque no sé qué, pues le echas un poquito más encima, ¿vale? Que no pasa absolutamente nada, le echas ahí un poquito encima, y le vuelves a dar. Como veis, crece, pero no expande. Es decir, se queda, veis que se ha quedado en la línea que yo le he dicho, crece hacia arriba, no hacia el lado, ¿vale? No expande, que eso es lo guay, que cuando tienes una línea, que no quieres que salga de ahí, pues está muy guay. O sea, ahí no, no. O sea, crece hacia arriba, no hacia los lados. Y luego si quieres, pues le puedes pintar, o sea, eso no, ya está. Y esto, para hacer este tipo de cosas, pues mola un montón. El Neon Amplify se llama. Esto es de Curetaque, creo que, no, de Chukineco. Y es que esto no me acuerdo dónde lo compré, pero vamos. Es que te diría que tampoco es muy, ni es muy caro, ni muy difícil de conseguir. Y, a ver, Neon Amplify, no, sí, hombre, me sale un subwoofer, ¿estás loco o qué? Amplify, no, Amplify. Amplify. Pues mira, en Kimidori, vale, $6.59 el bote, ¿vale? Este. El botecito. En Rita Rita, ¿vale? El blanco, tiene más colores. $5.99 en Rita Rita. Así que, bueno, más o menos, sí, entre 5 y 6 euros lo podemos encontrar. Rita Rita, creo que no viene a la feria, pero Kimidori sí, y seguro que alguna tienda más lo tiene. Vale, dicho esto... En rota, rota. Sí, pero Rita creo que no viene a la feria. Creo que no vienen, creo que no tienen stand. Porque además creo que el mismo fin de semana tienen un taller en el otro lado. Creo que tienen un taller en Talavera. Que ya, joder, ya son ganas de poner un taller en la misma semana de la feria, pero bueno. Los veo para hacer arbustos. Arbustos, nieve, lo he dicho, barbas, lanas de oveja, o sea, en sí, animales random. Perdón, puedes hacerlo, es que yo se lo he echado a un montón de cosas. A un montón, a un montón. A todo lo que sea así, borreguito y demás, ya está guay. Luego se pone tal y punto. Si os pasáis un poco con el secado, se os puede como quemar un pelín. Que quede como una mancha marroncita, pero tampoco es un drama. Vale. Hala, pues ya os he enseñado algo nuevo. Hostia, como tengo la tabla ahora de cristal. Está ardiendo. Cosas inútiles que Curity en mi casa. Bueno, pues vamos a seguir con la Nintendo. Vamos a empezar con la estrellita. Vamos a empezar con la estrellita. Me ha encantado. Es que es muy chula. Es muy chulo, es muy chulo. Dice nuevo. No, pero que yo lo tengo hace un montón, pero porque yo lo uso sobre todo en navidades. Y ya os digo, una vez lo usé en 200 gorritos. Y aún tengo, o sea... Aún tengo bote. O sea, que a lo mejor son 5 o 6 euros, pero es que dura un montón. Ahí ya creo que ya está haciendo el baño, eh. Dura, dura mucho, mucho, mucho. Esto es lo que es guay. Porque luego hay productos que son caros y casi no te duran. Y este en este caso, pues no. Si queréis, si acabó el digi pronto. Si queréis, si os apetece. Si... Yo que sé, chiqui. Sí, sí, para todo lo que sea como muy... Fluffy, muy achuchable, es muy guay. Yo lo he visto en eso, en ovejitas, en tejados, cuando quieres hacer como que el tejado está nevado. O sea, a ver, en lo típico, pues una acumulación de nieve en la puerta. O para calendarios de adviento. También lo he visto. Está guay, está guay. Está bonito, está bonito. Lo voy a hacer un poco más metido para adentro. Lo voy a... No sé qué me pasa últimamente. Que es, vamos a probar cosas. Y pruebo cosas. Luego, como me salga mal, no hay otro de estos, eh. No lo puedo imprimir este. Te veo con un ojo mientras el sobre ve dibujos. Pues nada. ¿Qué dibujos ve? Ve la patrulla canina. ¿Qué dibujos ve? Así estoy yo ahora mismo. Viendo dibujos también. ¿Estás viendo dibujos? Tierra el, ¿qué duro es la música? Ustedes no sé... por favor con mi sobri no dejéis que los niños vean Doraemon es una mala influencia Doraemon o sea es un niño que depende absolutamente siempre de su gato siempre que tiene una movida tiene que recurrir al gato tío a mí me es que además lo veía de pequeño me ponía negra y decía macho tío espabila que la has liado tú porque además siempre la lía él joder llega como niño espabila porque te tiene que estar llamando del culo el gato todo el día con el gato detrás deja al gato ya de una vez que comiendo pescado o lo que sea y espabila chico que tienes que crecer es que no eche los deberes y viene el Doraemon te saca una máquina del tiempo te echa hacia atrás y ha dado los deberes pues no pringas hombre fin no me gusta Doraemon creo que ha quedado claro ya no ya está pero vamos es embajador nacional de japón también lo digo él y la hello kitty nintendo ya has vuelto hola bella yo estaba aquí indignándome con yo sola con Doraemon porque no me gusta tiene tres años pues a los cuatro se lo quitas ya no se lo dejen ver más que me pongo nazi ponerle la patrulla canina que mola y blue y no sé qué es ese ese no 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 lo he pillado yo ese no 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 lo he tenido no no he no he llegado al blue y de qué va eso a ver cuéntame necesito un amarillo mucho más pálido que esto en el 31 de enero del 91 desde del no del 2001 o sea del 2021 no tía de qué año es de 2019 me ha vuelto loca yo digo cómo es el 91 pobrecico pues los octonautas esos no sé quiénes son tampoco esos no los piloto quiénes son esos vecina no Gracias. Gracias. Ah, mira, esos molan. Los Pejotama. Eso es de refilón. De refilón. Yo mi hijo lo... Lo último que veíamos... Así porque ahora ya veo otras cosas. Ahora ya vemos juntos los dibuys. Ahora vemos anime los dos. Bueno, ¿alguien conoce a los Backyardigans? Porque esos muñecos son también otra fantasía. ¿Vale? Como para darles de comer aparte. Pues eso. O sea, dicen to me. Los Backyardigans. Eran un hipopótamo, un pingüino... Espérate, no me acuerdo ahora. Los Backyardigans. Entonces te contaban movidas con canciones. O sea, ¿a qué jugamos hoy? Y de lo imaginativo salía cualquier cosa. Era una hormiga, un pingüino, un canguro, un alce y un hipopótamo. Mmm... Sensación, ¿vale? Es una sensación. Los Backyardigans. Bueno, pues... O sea, son estos. Tus amiguitos del jardín. Son estos. ¿Vale? Y es que era tan bizarro todo porque... Ellos se juntan... Digamos que son cinco vecinos. Cada uno viene de la casa. Y tienen un patio en común. Entonces se juntaban en el patio para imaginarse cosas. Y cada imaginación pues era una aventura. Y unas movidas, pero además cantando y todo. Eran como musicales. Ok. Y unos movidotes. Unos movidotes. O sea, de alguien gravemente drogado. ¿Vale? Haciendo esto. Porque claro, juntar a un alge, una hormiga, un pingüino, un canguro y un hipopótamo... Es decir... Muy bien no te está funcionando el cerebro. Eh... No. No. Honestamente. Muy bien. Algo no va bien en ese cerebro. ¿El qué? Mmm... Míratelo. Míratelo a ver. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento? No sé. No voy a hacerlo yo todo por ti. Ay. Vale. La gorra. Roja. ¿No? Es roja. No. Gorra del Mario viene siendo roja. ¿Verdad? Estamos de acuerdo con que es roja, ¿no? Roja. No, azul no. Lleva... No, azul lleva la camisa. De fontanero. La gorra es solo roja, yo creo. Me encanta. A las cinco y media y dointa y siete. Le he dicho a mi marido por audio. Salgo ya de Tarragona. Estoy en el coche. Me ha contestado hace siete minutos. Luego yo no contesto. ¿Sabéis o no? Es que no estás pendiente del teléfono. Es que no estás pendiente del teléfono. Cógemelo. Es que no estás pendiente del teléfono. O sea... Sí. Y luego la M dentro roja. Pero esa ya la hago en lápiz. ¿Eh? ¿Vale? Y esto es lo que yo tengo que aguantar. Y así dieciséis años. Señora, ya está bien. La gran indignación voy a tener yo. No sé si hacerle los dos circulitos estos negros a las estrellas. Como que sean los ojicos. ¿Sabéis? No se... Ay... No... Ay... Uy. Mierda. No sé qué he hecho. No se puede vivir así, señora. No se puede. Pues ahí Ayer ya me acabé la trilogía del Hobbit Y estoy a punto de empezar La de ¿Cómo se llama? La de Sin sajo La de ¿Cómo se llama? Los juegos del hambre Pero al final no Al final no me la puse los juegos del hambre Es que ya me las he visto también Es que ya estoy Llevo todo el año reviendo cosas Que ya he visto Series, pelis y demás No sé por qué Pero estoy como reviéndome un montón de cosas Que realmente ya me he visto Pero bueno Ya no pasa nada Pues como luego la mitad de veces Estoy haciendo algo más Y si tengo que ver algo que no he visto Si que tengo que estar por la peli No me gusta estar haciendo otras cosas Mientras veo una peli Que no he visto Pero si ya la he visto Pues me pongo a hacer cosas Me la pongo en inglés igual Y Que así también voy haciendo oído Y ya está No sé si Me entendéis O no Os da igual Que también podría ser totalmente válido Que os da igual Son los gatos samurái Alguien veía los gatos samurái Es que ahora yo Me estoy acordando de series Que veía yo de chiquita Son los gatos samurái Que eran repartidores de pizza Repartían pizza de día Y luchaban contra el mal de noche O sea Que puedo haber mejor Gatos Samuráis Y pizzas O sea Puedo haber algo mejor Yo creo que Que Es la combinación perfecta Casi Lo tenían que luchar Pues os decía Que si queréis Cuando acabe Vale No es Mario Es Mariana Hoy estoy Feminista Tope Es Mariana Vale Los diminutos Molaban Oye Me han hablado muy bien De The Bear Que tal está La serie Verdad Me han hablado muy bien Bueno me han hablado He leído por ahí Porque a mi nadie me habla Los diminutos Si Y los snorkels también Aunque los diminutos Molaban un montón Además Honestamente Me sentía tremendamente Identificada con ellos Vale Con los diminutis Bueno Ah Los ojicos Para Es que quizá Así Veamos Algo nuevo Que haya empezado Es que hace mucho Que no empiezo Nada nuevo Bueno la de La de La de Miss Marvel Y llevo dos capis Tú De la pelota de Oh Blossom Madre mía Boom Siéntete vieja Toma Ahí Vale De que color pintamos La consola en general Así Como Formato De De Consola Ya somos dos Es como te dicen Punky Blaster Y tú Cuantos años tengo Sabes o no Y cuantos años tengo Verde neón Neón no tengo O sea Neones no puedo usar Lila Azul Tenemos Lucha del barro Lucha del gris Gris Lila Azul Que como os pongáis Tontas Me hago una bandera LGTB Aquí Y yo más Hacha que largo Rosa Y le dejo Los botones En gris Y así os Complazco a todas Sabéis o no Yo es que Quiero complaceros A todas Pero es muy Muy difícil Es que Según Hagamos La De esto Daré los Botoncitos Sabéis o no Bueno Os apetece Que cuando La acabemos Y la acabamos A una hora Decente Hago el lineart En directo O pasáis de mí Y lo hago Fuera Y os lo regalo El lineart Quien lo quiera Yo se lo regalo Lo hacemos Con la bandera LGTB Son seis colores O siete Nunca me acuerdo LGTB O LGBT Yo siempre lo digo Al revés Es rojo Amarillo No Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Y lila Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Y lila La patrulla La patrulla canina Mola La patrulla canina A mí me molaba Es así Son perros Son perros Que luchan Contra cosas Bueno no luchan Al final Son problemas Cotidianos Que arreglan Pero el mejor Es que el que tiene Es el que recicla El Rocky El Rocky Recicla Y ese me mola Arcoiris De toda la vida Pues eso Si Sari Tienen Toda la razón Del mundo Entonces Empezamos Por Arriba Rojo Luego Vamos Voy a intentar Hacer unas Mini separaciones Para Sería Pues como Hasta aquí Rojo Hasta aquí Naranja Hasta aquí Estoy más o menos Amarillo Es que el rojo El naranja Y el amarillo Casi no se van a ver Hasta aquí Verde Hasta aquí Azul Y el resto Lila Más o menos Oye Pues a la primera Lo he clavado Si es que en el fondo Bueno Más o menos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto No le gusta el agua Si no le gusta el agua Es un guarrete Pero recicla Y me cae muy bien El Rocky Si 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 Ahí Estamos de acuerdo Pero era mi prefer El Rocky Era mi preferido De la patrulla canina Yo tenía preferido En la patrulla canina Tío Ay señor Y que más veía yo De pequeña De pequeña Veía cosas Veía cosas Bueno es que veía Muchas cosas Porque Aquí en la En la televisión Catalana Teníamos Un En el Ac Teníamos Un programa Que es Pertenece a la Televisión Autonómica Y nos ponían Muchísimo Contenido Pero muchísimo Contenido Vale Los Bububots Visca 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 Son Los Bububots Los grandes nautas Del Capito Es que aún me la sé Es muy fuerte Vale o no Los Bububots Eran muy guays Eran seres Que viajaban por el espacio Con una nave superchula Eran muy guays Los Bububots Los Bububots Tenías un vinilo Tenías un vinilo Un vinilo Con las canciones Del super 3 Dios Sala Que crack Que crack Aquí Aquí Más o menos Por aquí Un poquito más abajo Ahí Mira la primera Ha salido bien Pero ya la segunda vez Ahí más o menos Ahí más o menos Y ahí más o menos Vale Ya está Esos eran dibujos de verdad A ver Que yo sigo viendo dibujos Yo insisto Yo veo dibujos Vale o no Pero Claro También los veo de otra manera Y son un poquito más Y voy a decir violentos Pero tampoco es que sean más violentos Sino que Bueno Las historias son más complejas Quizá Que Lo que veíamos De chiquillos ¿Te lo habéis o no? Vizca Vizca Ay que guay Tío Los pupupots Como molaban Claro Yo lo que te digo Ahora los veo con mi hijo Y buscamos ahí Animes Que nos molen A los dos Y Y ya está Nada más Pago una Plataforma De De stream Bueno pues como Netflix Pero que es de anime solo Entonces ahí tenemos Pa' aburrir De los antiguos De los nuevos Ahí sí que tenemos Un montón Pa' aburrir Me surtí Cacá Cachis en la mar Nos hemos salido ¿Dónde vas? Loca ¿Cuál es? Crunchyroll Se llama Se llama Crunchyroll Ahora ya Son Cuando salen En español A ver Crunchyroll Lo que tiene Es que dobla A casi todo Yo lo busco Yo siempre lo veo Subtitulado Pero Con los animes cortos Normalmente Ya los tienen doblados A alemán A castellano A francés A lo que quieras Porque son los que Casi siempre compran Las licencias Del anime Vale Nos toca naranja ¿No? Ahora Cicaronja Muchas gracias Muchas de nada Cinco euros al mes Por si ya Lo quieres saber todo Bueno A ver Con el naranja No nos podemos Se va a ver Muy poquito Pero bueno No le vamos A hacer El feo No Yo que sé Y le vamos A poner Un poquito De chicha Baratito A ver Son cinco euros Al mes Al final Si lo piensas Posiblemente Te sale A lo mejor Más caro Que en otras Plataformas Pero es que A no ser que sean Que les hayan Quitado la licencia Lo tienen Todo Tienen A no ser que A eso haya Pues no sé Haya venido Alguna cadena Y se la quite Me puse a ver La película De Parchís Oh my god De Parchís No No me caían Muy bien A mi los niños De Parchís Así Ya está Aire Aire Amarillo Que te pillo Soy como El aire A ver Que en el amarillo Ya sí que podemos Meterle un poquito más Más o menos Aunque no quede Perfectamente La medida Más o menos La nintendo Me queréis igual No Claro Te queremos igual Escúchame Que Yo Soy de las que Están dando el padrino En la tele Y me quedo a verla Ojo Cuidado Yo soy Fan De muchas películas Antiguas Y me he visto Ay ¿Cómo se llama? Lorenz de Arabia Con sus tropos Cientas mil horas Dios Que película más larga Colega Y lo que el viento Se llevó También me la he visto También Corta ¿Sabes? Otra que no tenía Nada que hacer En la vida En la vida Y Benus No, pero Benus No me la he visto Esa me la he ahorrado Ay, el doctor Paul Ese es el veterinario Del campo Que está siempre Con las vacas Y los burros ¿Verdad? Es esa Clara Eso lo dan en mega Creo Está gracioso Está gracioso El doctor Paul Además Tiene pintar De unas malagostias Ese señor Pero es adorable Con los animales Entonces Pero decidme Que habéis visto Al mejor veterinario Ever Haber 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 Vale O sea Por favor Tenemos que haber Visto el bondai El bondai Todas lo tenemos que haber visto Y si no hemos visto Al bondai Yo os lo pongo en pantalla Y me lo vais a agradecer Eternamente Que os haya puesto Al bondai Al bondai vet Señoras Yo quiero que mi perro Se ponga malo Solo para llevarle A ese veterinario Vale O no Vale Esto O sea Lo entendemos O no Está Extremadamente Bueno Este señor Pero de Ilegal ¿Sabéis o no? ¿No has visto Al bondai vet? Madre mía De verdad De verdad Me lo vas a agradecer Cuando te lo enseñe Me lo vas a agradecer Cala Me lo vas a agradecer El bondai vet Australiano Amas Surfista Hola O sea Que se me ponga Que se me ponga El perro malo Que yo lo llevo No, no, no El doctor Paul Es El doctor Paul Es bueno A ver Yo creo que en su momento El señor Lo mismo era muy guapo Hoy por hoy Pues hombre Un poco mayor Sí que es para mí Pero este Escúchame una cosa Escúchame una cosa O sea ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con este hombre? Australiano Pues yo tengo un colega que vivió En bondai En bondai En donde tiene este tío Porque bondai es una Es una ciudad De Australia Y tuve un colega que estoy viviendo allí mucho tiempo Que se lo cruzaba mucho por la calle Y yo Hola, perdón Dice No me voy a llevar el perro que no tengo Total Total O sea Es 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 ¿Qué vamos a hacer? Pero nada En Australia De U Además no saben hablar Esa gente no sabe hablar inglés Hablan otra cosa En fin Un señor Un señor Ay chicas De verdad El bondai Mira que no conocía el bondai Pues no me he tragado yo capítulos de ese hombre Cuando Bueno Es que ahora no tengo tele Pero cuando Además hace muchos años Ella tiene que tener Pues no sé cuánto Pero ya Porque lo del veterinario este Yo ya hace años Lo mismo hace Hace 7 años Que lo veía No sé No sé También os digo una cosa Si vienen los gemelos Que reforman casas No les voy a decir que no Ojo cuidado Con los gemelos Que reforman casas Que me vengan Y que me reformen A mí A mí Y a la casa A ambas ¿Os parece bien también? ¿O no os parece bien? No me voy a negar Venga Venga vamos por el verde Que te quiero ver Eso sí que se quiere Los gemelos de las casas Pero aunque sean gemelos Porque son gemelos Y son iguales ¿Vale o no? Yo El que El que vende No El otro El que arregla ¿Vale o no? El de las camisas De cuadros de leñador Tengo una debilidad por él O sea Yo sé que son gemelos Y teóricamente son iguales Pero yo que sé A mí el look este De ir tirado Me gusta más Que el de trajeado Y mira que a mí Las corbatas me pierden Pues no sé Con este Es como que no Como que me muere El rollo De ir tirado Por casa Es una persona Es un ¿Y quién es la persona? Así ya por Por saber Me falta un verde Aire Es este Sí Ah eso ya hay que adivinar Ah vale Ya en otra vida Lo intento adivinar ¿Vale? Pero voy a darle primero Con este A ver porque aquí ya Tenemos que empezar A saltarnos cosas Ay señor Ay Adiós casco Soy como el aire Ay Madre mía Ahí viene el heredero Algo va a pedir ¿Puedo cenar? Nada Tienes que ducharte No pollas Que no Ducho cuando te va a cenar Vale Antes de las 10 Me ducho Eso sí que es carmo Pero no que tienen su edad Voy a cenar la otra La otra parte de la tortilla ¿Vale? Pero dice a tu padre Ya lo sabe Ah vale Pues ya lo sabe No están tiernos Son ya Hombre Yo creo que los 40 Los tienen Hola Cris ¿Cómo estás? Bella Hermosa Bonita No me gusta a mí Esto no me gusta Esto no me gusta Un poco mejor Aunque tampoco te pienses Tú El otro día estoy hablando con una chica Y me decía Que Porque ella tiene muchos sketch Que se acabe la paz ¿Cómo se acaba la paz? ¿Por qué se acaba la paz? Bueno Que tenía muchos sketch ¿Vale? Y yo decía Joder Pues que son 7 euros El rotu Y me dice Pues que Es que cada vez Tres veces más tinta Y fue como Tienes razón Tienes razón Tienes razón Pero claro Son 7 euros más O sea Son 4 euros y pico más El rotu Cris Técnica Por Bomba de humo Ya está Bomba de humo Y aquí no ha pasado nada Aquí paz y después Gloria Venga Azul es Azul Porque este amor Está azul Ya está Ya está Ya está Que te vienes arriba Y no No está A ver Tenemos aquí El PB7 El PB9 Y Que te emocionas Total Este no tío Y este tampoco Me convence Necesitamos uno Entre mil días Tenemos aquí El PB8 Oye Si a la estrella Le haces pestañas Parecerá más María Pues Tienes Tienes toda la razón Ahora se las hago Y cuando tienen la razón Te la tengo que dar Es que no hay más Tienes toda la razón De hecho Va a ser María Pero en otra vida Fue María O sea Fue Mario Vale O sea Es trans Hostia Me quedé frita No Interesante Lo que es interesante No La verdad Son de parío Míos ¿Veis como siempre Le pongo Un Transfondo A los sellos? Os dais cuenta Lo hago sin querer O sea No lo hago consciente Pero les hago historias En otra vida Debí ser peluquera Y Señora que hace cómics Pero hacía los guiones No hacía los dibujos Yo me dedicaba A los guiones Posiblemente Coño Que susto Leche A ver Me llora el ojo Me habéis hecho llorar De Y todo Hola el viejo Cuanto llevo directo Que ya has vuelto de correr Hola Este no Este no Era Era este Joder Es que me pilla siempre Tío Siempre me pilla No seré yo La más pava ¿No? Ay madre Ahí Está muy bajito Para vosotros Están bajitos Porque Según que susto No lo queréis oír Muchas Para mí O sea Es decir Mi audio Y vuestro audio No van en el mismo volumen ¿Vale? Entonces yo mis cascos Los tengo más En volumen más alto Que el audio Que os sale a vosotros De los sonidos No de mi voz Que se va por otro lado Es decir Es como muchos audios O sea Esto está como Todo muy separado Pero si los queréis más altos Decídmelo Yo no subo de volumen A mí Yo ya De perdidos al río No sé yo Si este azul Me va a convencer Haremos lo que podamos Sube sube Que nos vamos a reír Yo luego No quiero Ya los he subido No 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 quiero reclamaciones Bueno No quedo tan mal Con ese Con ese No, no que me cago Ah Pues ahora te peleas Con Ocas Ah Yo Os lo voy a poner Por puntos Sube el volumen Baja el volumen Sube el volumen Baja el volumen Os lo voy a poner Por puntos de canal Ay señor Ahora mejor Vale Nos queda el hiloso Liloso Lila Liloso Maravilloso Americanos Os recibimos Con alegría Me tenéis que querer Así Así de bonita Me tenéis que querer Te está gustando Ya veréis Como ahora Nintendo Me lo copia Y saca Para el Orgullo Del año que viene Una Nintendo Así Molaría Que te cagas Es que no Molaría Que te cagas A que los Etiqueto En la publicación No cago Me la lían Por los derechos Deja Deja Aún me la lían Con los derechos Ya os lo digo No se ha oído Nada De lo que Ha subido El audio Si De hecho No lo he oído Ni yo No ha salido Sea lo que sea No ha salido No ha salido No ha salido No, pues no ha salido Nada Coño Ahora sí Ahora se oye Una A la otra Coño Mira, a ver Me las veo venir Y da igual Me asusto igual No seré yo La más Que esta noche Duermo sola Pues abrázate A la almohada Coño Coño La puerta Elbi He encontrado Unos sonidos Molones Mañana pongo Sonidos molones Más Que eso sí Que me van a acojonar Eso sí Sí Sí, lo de los pasos Y el toc 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 Es muy real Y si además Llevas auriculares Y depende de cómo El sonido está bien montado Que se te oigan Por los dos Independientes Te pegas unos Fistacos Toc 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 Gracias. Ay, el lilo no me está quedando tan bonito. Uy, perdón. Sorry. No sé si tengo alguno un poquito más. V6. No, 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 no. No, 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 no. Chorri. Pues no, me tengo que apañar con esto. No, 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 no. Pues no, me tengo que apañar con esto. A ver este, espérate. Porque a lo mejor este... Sí, este mejor. Sí, mucho mejor. Vale, bueno, pues la Nintendo ya la hemos pintado. Vale, ahí los... Ay, espérate. Ay. Perdón. 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 Bueno, te hago las pestañas si aquí Don Micron quiere, eh. Si no, va a ser complicado. Hola, pinta. Ah, vale, es que tú eres el que no pintas. Vale. A la basura, que siempre me confundes. Así. Este no, este no me asusta. Este es como... Es la sirena que se ve... Se ve abajo. Vale, botoncetos. Botoncillos. ¿De qué color los hacemos? Los botoncillos. A este ritmo, bellas... A este ritmo... Mmm... Sí, no, la sirena no. Sí, lo que pasa es que se las echo por abajo. ¿Se ven? No sé si se ven. Espera, negros, que te lo permito. O sea, me parece tan mal que no se puede usar la palabra negro en un canal de arte que es como... Coño. Ya, pero... No sé, Sara... Eh... Sari, se me ha ido y se las echo por abajo, tía. No sé. No sé, no sé. Ese sí, el huga-buga, ese me asusta. Los que van de menos a más, no tanto. Pero estos que pega el petardazo así de inicio, sí. Esos sí que me asustan. Eh... ¿Qué iba a ser yo? Ah, sí, negros los botones, vale. Los botones o la cruz en negra. Ah, bueno, y me faltaría, vale. Que esto no lo he hecho, pero... Un poquito el... El atrecho este, ¿no? Como si estuviera... Yo qué sé. Voy a coger diferentes verdes. La cruz en negro. No, este no se ve casi. Este sí. No, esto le da un poquito de... De chicha el asunto. Falta el icono de la batería. Es verdad. Es verdad. Es que... La respiración. Es la respiración. La cruz en grises negros. Vale. Vale, 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 vale. De hecho, la batería es el amor. Ya está. Y ya está. En fin. Lo siento, de verdad. Me tenéis que quedar así. Ya lo he dicho. No, 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 no. vale estos también los voy a dejar así en gris porque así no me caliento mucho la olla no te creas que las demás estamos mucho mejor, ya si estáis aquí conmigo es que algo tampoco se va muy bien en el cerebro por cierto mañana también conecto tarde hablando de estar mal o estar bien porque tengo psicóloga a las 6, que era la única hora que tenía así que cuando acabe de hablar con la psicóloga conecto, vale o no antes de las 7 estoy ese que no lo he escuchado mira que no lo he escuchado bien pero lo que he escuchado me ha asustado mucho queréis el volumen alto, pues no os jodéis vale, los botones nos faltan los botones no sé cómo hacerlos, la verdad te da un chungo a la patata mira, si no me ha dado ya os enseña no, no os lo he enseñado mirad lo que ha hecho un vecino de mi pueblo tío ostras, sí, hombre no, no no, porque voy a hablar yo de mis mierdas la terapia es para mí solo faltará que escucharais eso os moréis no me venís a ver más mirad lo que ha hecho uno de mi pueblo es que me parece súper gracioso ay, mierda vean cómo mola en las de colores serán del mismo color todos la hacemos gris también pero, o sea podemos ver se lo ha currado mucho ¿vale o no? está muy currado tío está súper currado lo de la ventana que me ha parecido ay, qué susto lo de la ventana es que me ha parecido sí funciona mi vecino se lo ha currado un montón se lo ha currado un montón la semana que viene a un día de la semana que viene o de este fin de semana haré un directo en el exterior haremos conexión con el exterior del estudio ¿vale? y cargaremos la la calabaza de 65 kilos que tengo fuera que no sé cómo lo voy a hacer ¿vale? porque es que es enorme pesa pero una tonelada entonces a ver cómo lo hacemos pero quiero hacer directo fuera tengo que hacerlo con el móvil no va a ser igual ¿vale? no o sea no tiréis cartas ni 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 nada raro porque no tengo muy claro cómo son los directos con el móvil solo he hecho uno una vez y fue el día que enseñé la casa entonces pero sí que me molaría pues hacer un directo a ver una mañana del fin de semana ahora la tengo con agua y lejía para que no coja bichos entonces ahora la tengo llena de agua y de lejía ¿vale? para que no coja para desinfectarla entera y que no coja ni que no coja bichos pues no sé cari pero es solo uno un directo sin sustos un directo sin sustos el vi entonces cuando ya de aquí un par de días la vaciaré de agua y la la limpiaré bien por dentro porque hay un poquito de música cogido entonces la limpiaré bien es que es enorme es enorme tío la calabaza joder hostia puta estáis bien todos estáis todos lo bajo un poquito el vi es la más feliz o sea yo sé que a el vi cuando cuando le dije cartas de halloween se le abrió en los ojos vale le hicieron estrellitas los ojos sabes o no ese no da susto pues a mi me acojona lo baja un poquito lo baja un poquito vale los botoncitos grises también hemos dicho oye los tenía aquí los grises donde están los he guardado pues si los he guardado mira es que me meo me meo muy fuerte con vosotras bueno a ver como hacemos lo de la calabaza y y eso ya ya os diré el día seguro estoy femenina y me duché oye y me encuentro femenina me voy a duchar ay me encanta muy bien claro que sí mírame desde la cama ay de verdad qué risa no lo has dicho tú yo no te he dicho nada lo has dicho tú sola me siento femenina y me he duchado estoy femenina y me duché y me tumbé en la cama lo has dicho tú son tus palabras no las mías a mí ahora no me líes está quedando guay te gusta pues a ver no sé ya si me da tiempo a ver a qué hora quiere cenar el marido pero si no pues lo hacemos en line y esto os lo regalo ahí el vi me va a hacer que me salga al final me salgo por la línea yo la pongo que yo no he dicho nada pero si ha sido tú yo me he limitado a interpretar tus palabras lo cierto es que hoy estaba en la sala de espera del ginecólogo bueno del centro médico al que voy y me he puesto a contestar comentarios de Instagram que desde el día cinco creo que tengo cinco digo tía qué desastre eres por favor contesta la gente ahora bueno pues así a bote pronto el fondo de la estrella se va a quedar así voy a intentar una expresa pero fuera de cámara es decir fuera de cámara fuera de ahí y si me sale pues ahora lo veo vale la nintendo no pero este color no este color no puede ser es que no me la quiero jugar en el esto no es nada ya lo seguiré intentando si me has contestado ya ya pero me faltan un montón me faltan un montonazo por contestar o sea yo poco a poco os lo prometo que iré contestándolos todos vale vale las damos por terminada pues yo creo que sí no o qué podríamos hacerle unas las nubecillas unas nubecillas rollo esto o no que tampoco me sale muy bien no lo veo vamos a dejarlo lo quitamos la dejamos así si 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 ya está vamos a ver vamos a ver y la estoy cortando al ras luego con todos tengo un álbum clara para luego guardarlos todos ayer trajeron tres paquetes a mi hermano y yo como chucho a ver si me llegan pero le has pedido algo no has hecho la batería pensé que lo decíais en broma le hago la batería honestamente pensé que era en broma lo de la batería pues claro era broma si no ay dios me confundo yo sola vaya que yo se la hago eh pero no haz la batería ah pues pensé que era en broma espérate a ver la batería va a ser corazoncito dios mío estoy poseída vale 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 me parece bien o sea yo no voy a comer turun pero me parece bien a qué hora quieres irte por saber si me da tiempo a hacer una cosa o no un turun es un una comida india o pakistaní o es que no sé dónde es un rollo de esos con la carne esa que ponen en los que están así enrollada que son unos rollos de carne y y los cortan y los meten en un como una fajita un shawarma sí gracias joder es que me lío yo sola sí pero yo creo que a ver el turun y el kebab uno no es enrollado y el otro es en en como en una especie de pan de pita creo que unos son de una manera y el otro me dijo está muy buena a ver los guillanos de pollo o de ternera o mixto y luego le puedes echar verduras salsas etcétera pues eso pues vamos y luego yo tengo antojo de chuchi y me mandas a tomar viento quiero chuchi quiero es broma es broma vale visto lo he visto la ya hace mucho hace mucho que nos comemos un turun que luego yo me como la mitad porque bueno es igual a ver empezamos el lineart o lo dejamos que hacemos o me voy a comer un turun decidid sobre mi vida vosotras por favor que yo no quiero decidir yo creo que hasta las 9 y media me puedo quedar más tarde no no vuelve no no que me voy fuera me voy al vendréis me voy a 8 kilómetros de mi casa hace nada luego si vuelvo no conecto luego voy a a jugar a jugar a jugar a jugar Genshin Genshin Impact Genshin Impact que te voy a coger protogemas para mi nuevo personaje yo en 0 coma me voy a cenar a cipi bueno hago una encuesta Y lo que estaba, salió Bueno Entre que sales, cenas, vuelves Venga, va Pírate ya Pesada La Enar de Nintendo A ver, hasta la noche y media me puedo quedar Más tarde no Ahora vengo mientras decidís Un segundinho Elvin, no me tiras cartas que no escucho Un segundinho Un segundinho Un segundinho Un segundinho ¿Qué haces, señor? ¿Eh? ¿Qué haces? Es que te he pillado Uy, van al revés Así Venga, a ver ¿Qué hacemos? Uy, cincuenta, cincuenta Uy, Dios mío Qué tensión Qué tensión Yo voy guardando los rotos El micrón A ver Quién es la más ágil El micrón Uy, tenía unas tijeras ahí abiertas Para habernos matado Bueno, ahora de momento va ganando el pirate ya pesada Qué poco me queréis Ay, qué bonita la colección de dunas ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale Vale, amigui Yo sola, ¿eh? Yo sola me estoy aquí montando la película No os preocupéis Ala, no, tía Tengo que sacar la tablet Para abrir Clip Studio Eh, pasármelo No, hombre, no Marido, estás jugando a un Uy, mira Que apareció por aquí debajo No sé si está jugando o no Mira, que unas malas lo puedo empezar Y luego ya si eso lo acabo Se me ha caído la chip Ah, ya se ha acabado Pues entonces me voy Va ganando el pirate pesada Pero bueno La dejo aquí Y luego mañana lo hago Bueno, nos vamos yendo Y así Luego cuando llegue a casa Si estoy inspirada Lo hago en lineart Y si no Lo hago Jiji Luego mañana Eh ¿Qué hora viene siendo? Para, 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 para Para, para, para Para, para ¿Qué hora viene Para hacer una raita Hasta ahora? ¿Quién está viva? ¿Está Pempal? ¿Está Patri o qué? Sí, está Patri Pues vamos a vernos con Patri Vale, bellas Eh Ay, está Chemita Que está solo Ay, está Chemita Solo Vamos con Chemita Mira, ha ganado el pirate pesada Así que Pues nada Bellas y bellos Y doncellos Y todo ¿Vale? Que os lo paséis Muy bien Que os portéis Muy mal Y eh Concepto de Nos vemos mañana A las 7 ¿Vale? Que tengo Un psicólogo Mañana es viernes No tenemos planes No vamos a salir de fiesta Así que podemos hacer el lineart El sello No sé que toca mañana Pero ya lo averigué Todo ¿Vale? Todo, todo, todo Y el lineart Cuando lo acabe Pues os lo regalo Os lo cuelgo en Ko-fi Y ahí os lo descargáis ¿Vale? Así que Nos vemos con Chemita Aquí Y adiós